La última fecha de Montamay, eran 5 fechas, tuvimos bien, medio duro el circuito nomás, pero bueno, cansado. ¿Estuviste en todas las fechas? Sí, en las 5 fechas, una fue allá en el camping y después fueron 4 acá. Charlábamos con los otros competidores, ¿es el lugar para el Montambay? Sí, el lugar para el Montambay, sí, cerrado, lindo, no hay peligro de nada, acá cerrado, mucha seguridad. Lo mejor, y en el circuito es lindo, divertido, sí, sí, mucho, me gusta. ¿Cuántos años tenés? 18. Estás ya en el filo ahí de terminar esta categoría y meterte con los mejorcitos. Con los mejorcitos, los que andan un poquito más fuertes. Así que, sí, vamos a ver si logramos llegar hasta ahí. Bueno, ¿y cómo estás viviendo este año? ¿Has participado mucho en ciclismo? Sí, sí, participé bastante en el ciclismo, participé en la Potasa el fin de semana pasado, en el Velormo también, tuvimos unas cuantas carreras. Todavía no salí a correr afuera. ¿Todavía no te fuiste a correr afuera? No, no, pero estoy por ahí. Bueno, pero andás bien, sos un pibe que recién empieza, hace poquito. Sí, no, hace poco, hace un año y pico ya que estoy en el ciclismo, así que vamos a ver qué pasa. ¿Todavía te queda mucho camino por ahí? Sí, uf, mucho camino. Pero bueno, ¿estás conforme, estás tranquilo, estás contento? Sí, estoy conforme, sí, tranquilo, qué sé yo. Me gusta el ciclismo, es lindo deporte. ¿Y este campeonato que ganaste lo tuviste que pelear con Leo Filigoy? Sí. ¿Solamente con él? No, no había otro rival. No, no había otro rival, pero es un compañero, un amigo del ciclismo, así que no hay problema. Nos arreglamos entre los dos. ¿Hubo alguna chance, alguna broma, algo que...? Sí, había broma, que se separara, pero bien, somos compañeros del ciclismo. Bueno, Gabi, felicitaciones y gracias. Muchísimas gracias.